Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo o eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy este día quiero compartir con ustedes un flan rico, delicioso, cremoso. Es un flan de café de olla. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes. Huevos, un queso crema a tiempo ambiente. Café de olla instantáneo, azúcar granulada, leche condensada, leche evaporada, los moldes que tengan en casa y por supuesto la vainilla hecha en casa. Que ustedes ya tienen en mi canal esa rica y deliciosa receta. Manos a la obra, a prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí miren, quiero empezar preparando la azúcar. Vamos a hacer este caramelo y tengan mucho cuidado porque cuando ya empieza la azúcar a derertirse, fácilmente se puede quemar. Y por supuesto que el flan va a salir amargo. Por eso les doy este consejito. No se retiren del sartén hasta que hayan terminado. Porque se lleva unos cuantos minutitos cuando ya el azúcar se haya derretido completamente. Tengan listo ya su sartén para que lo transfieran inmediatamente. Y tengan mucho cuidado porque esto está caliente y se pueden quemar muy feo. Bueno, pues ya aquí miren, el sartén ya está listo. Tengo mi vasito de la licuadora. Voy a agregar el queso crema que está a tiempo ambiente. A tiempo ambiente quiere decir que lo vamos a sacar de la hielera por lo menos dos horas antes de hacer este delicioso flan. Aquí voy a empezar agregando los huevitos uno por uno hasta que haya agregado los cinco huevitos. Esto es muy importante porque si un huevito sale mal, pues ¿qué va a pasar? Que toda la mezcla la van a tener que tirar. Por ese motivo me gusta siempre hacerlo de esta manera. Ya que hayan agregado los cinco huevos, ya aquí voy a agregar el café instantáneo de olla. Café mezclé instantáneo de olla. Y voy a agregar la leche evaporada. Ya de aquí agrego mi vainilla que ustedes saben que no puede faltar esta vainilla rica y deliciosa. Y vamos a tapar completamente y vámonos a molerlo perfectamente. Que se muela bien y todo se incorpore. Se lleva unos minutitos. Aquí esto ya está y quiero mostrarles cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es que lo voy a pasar a este vasito. Voy a agregar toda mi mezcla aquí adentro y a esto voy a agregarle la leche condensada. Queremos agregar toda esta leche condensada e incorporarla perfectamente porque mi vasito estaba pequeño. Por ese motivo no agregué la leche condensada. Pero este paso es importante. Vamos a mezclar hasta que todo esté incorporando. Y aquí ya agregué toda la mezcla aquí a mi molde. El horno ya lo tengo precalentado a 350 Fahrenheit. Y lo vamos a cocinar por 90 minutos. Sin abrir el horno y sin destapar nuestro molde. Aquí miren, agregamos el molde y aquí mismo vamos a agregar la agua caliente porque vamos a cocinarlo en baño María. Este paso es importante. Ya que lo vayan a dejar cocinando por 90 minutos, lo van a dejar en el horno más o menos una hora para que llegue a temperatura ambiente. Y lo van a agregar a la hielera por lo menos unas dos horas. Aquí ya han pasado las dos horas y ha estado en la hielera. Y vamos a desmoldar. Vamos a ver cómo ha quedado este rico y delicioso flan. Miren nomás qué delicia. El color quedó espectacular y estoy segura que el sabor pues ya no se diga. Miren de cerca cómo se mira este flan de café de olla. Miren qué delicia. Pueden presentarlo solamente así como está. Yo le voy a agregar café en grano cubierto con chocolate para la decoración. Miren nomás aquí ya estoy agarrando un pedacito porque quiero que vean cómo está de cremoso. Quedó bien cremosito. Miren. Miren la textura que tiene. Pues yo aquí pues yo ya estoy lista para la presentación y por supuesto lista para probar este rico y delicioso flan de café de olla. Nos vemos. Miren. 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 Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este flan de café. Miren, yo lo he adornado con café entero cubierto de chocolate. Miren nomás qué delicia. Pues ustedes saben que esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para que probaran conmigo esta delicia de flan de café de olla. Vamos a ver cómo ha quedado. Miren, bien cremosito y pues ya no quiero hablar. Permiso. Miren, está bien cremosito el sabor a café de olla penetrante completamente. Esto es lo bonito cuando uno cocina en casa. Postres ricos y deliciosos. Permiso. Definitivamente una perfección y una delicia de postre. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigos, con amigas, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haberle dado play a este video y a todos los demás. Verlo de principio hasta el fin. Te lo agradezco. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto que me quedo disfrutando de este flan de café de olla. Porque cuando cocinas con amor, todo queda delicioso. Nos vemos en la próxima rica receta. Adiós. Adiós.